Tú me engañaste, pensaste que no lo sabría Jogaste con mi amor y esa fue tu manía Las noches solas, llorando en mi cama Mientras tú estabas con otra y yo aquí como si nada Traición de amor, tu mentira me dolió Ahora soy más fuerte, ya no soy el que fui yo Con cada beat que suena, mi corazón se libera No hay más dolor, solo rencor en esta era Tus promesas vacías, solo palabras al viento Ya no me duele, la siento descontento Bailando sola en la pista con mi orgullo en acto Tú perdiste tu chance, ahora soy un asato Traición de amor, tu mentira me dolió Ahora soy más fuerte, ya no soy el que fui yo Con cada beat que suena, mi corazón se libera No hay más dolor, solo rencor en esta era Las lágrimas se secaron mi vida hacia adelante Ya no ves que me miro, no quiero verte un instante El ritmo de la caja, el ritmo de la caja suena El ritmo de la caja suena fuerte, mi corazón late Este es mi momento, tú quedaste en el desastre Traición de amor, tu mentira me dolió Ahora soy más fuerte, ya no soy el que fui yo Con cada beat que suena, mi corazón se libera No hay más dolor, solo rencor en esta era Las lágrimas se secaron, mi vida sigue adelante Ya no eres bienvenido, no quiero verte un instante El ritmo de la caja suena fuerte, mi corazón late Este es mi momento, tú quedaste en el desastre Traición de amor, tu mentira me dolió Ahora soy más fuerte, ya no soy el que fui yo Con cada beat que suena, mi corazón se libera No hay más dolor, solo rencor en esta era Las flotas y bajo potente No hay más dolor, solo rencor en esta era No hay más dolor, solo rencor en esta era